Ponte a testa a la barra, yo no quiero salir Ponte a testa a la barra, yo no quiero estudiar Un relo más, un relo más, un relo más Vete a tu casa, que estas dos son horas ya Vete a tu casa Estas dos sonoras ya Vete a tu casa Estas dos sonoras ya Vete a tu casa